Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8.1. El nombre Adonai se traduce como Señor y refleja la soberanía y autoridad de Dios sobre todas las cosas. Cuando decimos Adonai, estamos reconociendo a Dios como el soberano Señor de todo el universo. Él es el gobernante supremo y su autoridad no tiene límites. El Salmo 8.1 nos recuerda la gloria de su nombre en toda la tierra. La creación misma proclama la grandeza de Dios y nosotros somos llamados a unirnos a este coro de alabanza. En Isaías 6.1-3 vemos una visión de la majestuosidad de Dios en el templo. Los serafines proclaman su santidad con el triple Santo, Santo, Santo. Ante la presencia de Adonai, experimentamos una reverencia profunda. Reconocer a Dios como Adonai nos llama a vivir en sumisión a su soberanía. Esto significa que confiamos en su liderazgo y autoridad en nuestras vidas y en el mundo. Nuestra respuesta debe ser la adoración y la obediencia. La sumisión a la soberanía de Dios significa que reconocemos que Él es el gobernante supremo y el dueño de todo lo creado. Esta sumisión implica que no solo aceptamos su señorío, sino que también nos sometemos a su voluntad y autoridad. Aceptar a Dios como Adonai significa reconocer que su plan y propósito son superiores a los nuestros y que confiamos en su liderazgo en todas las áreas de la vida. La sumisión a la soberanía de Dios implica una profunda confianza en su providencia. Creemos que Dios tiene el control de las circunstancias y que Él trabaja en todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8.28. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos permite descansar en el conocimiento de que Adonai está en el trono y cuida de nosotros. Cuando reconocemos a Dios como Adonai, nuestra respuesta natural es la adoración y la reverencia. Adoramos a Dios por su grandeza y magnificencia. Le rendimos culto con un corazón agradecido y humilde, reconociendo que Él merece toda alabanza y honra. La sumisión a la obediencia de Dios se manifiesta a través de la obediencia a su palabra. A medida que estudiamos y aplicamos las Escrituras, buscamos vivir de acuerdo con los principios y los mandamientos divinos. Obedecer a Adonai implica seguir su dirección y buscar su voluntad en nuestras decisiones y acciones diarias. La sumisión a la soberanía de Dios se pone a prueba especialmente en momentos de dificultad y sufrimiento. Cuando enfrentamos retos, enfermedades o pérdidas, confiamos en que Dios es Adonai y que Él tiene un propósito mayor en nuestras pruebas. Nuestra fe se fortalece al recordar que Él es el soberano que puede traer bien incluso en las situaciones más difíciles. Adonai, nuestro soberano Señor, te adoramos por tu autoridad suprema sobre toda la creación. Que tu nombre sea glorificado en toda la tierra. Ayúdalos a vivir en sumisión a tu soberanía y a responder con reverencia y adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.